Será la semana que considera los días 7 al 9 de julio cuando se lleve a cabo el examen EXANI 2 de ingreso para cursar una licenciatura en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Este examen proporciona información acerca del potencial que tienen los aspirantes para iniciar estudios superiores y es utilizado para apoyar los procesos de admisión en las instituciones de educación superior del país. Su aplicación que se llevará a cabo en las zonas norte, centro, mante y sur de la UAT integra dos exámenes, el EXANI 2 admisión, el cual es un instrumento que evalúa la aptitud académica, es decir, el potencial que tienen los aspirantes para iniciar los estudios de licenciatura y el EXANI 2 diagnóstico que evalúa el logro académico, es decir, el dominio en áreas disciplinares con contenidos que cursaron en el bachillerato y que son fundamentalmente para iniciar los estudios universitarios. Si eres aspirante, acércate a tu escuela, facultad o unidad administrativa, ya que las fechas para la materialización de este examen dependen de cada plantel. Debes saber que en algunos casos será presencial y escalonado, es decir, que de acuerdo al número de personas, será su aplicación. Además, tendrá en consideración las iniciales de apellido de acuerdo a las recomendaciones sanitarias impuestas por la pandemia a causa del COVID-19. En otros casos, el examen será aplicado en línea, según lo considera el plantel, así como el semáforo epidemiológico que determina las autoridades de salud en el estado referentes a cada municipio. La máxima casa de estudios estatal actualmente imparte 42 carreras universitarias. Si tu interés es ingresar a esta institución, acércate a la brevedad de la escuela en donde desees estudiar, en la que te serán proporcionadas fechas, mecánicas de aplicación y entrega de documentación, así como horarios de recepción.